pero mi gente como están espero que estén muy muy bien a continuación les voy a explicar cómo obtener todas las recompensas del evento de boys la semana de bomb que está ahorita disponible en warzone modo warfare y zombies para destacar de que este evento inicia hoy 24 de enero y termina el 31 enero entonces tenemos una semana para conseguir toda esta recompensa nada para ver el evento tenemos que ir a la pestañita de acá arriba que dice evento y aquí podemos ver de boy semana de bomb cuando ingresamos aquí ya siempre vista podemos ver de que el evento va a tener la misma dinámica de la del camuflaje magma nosotros vamos a tener que ir recolectando experiencias para poder ir adquiriendo cada una de estas recompensas al llegar 10.000 de experiencias nos van a dar esta pegatina de armas ya llegar a 23 mil 600 experiencias nos dan fiche puntos dobles para el nivel general y al llegar a 42 mil 100 y nos da este adhesivo grande al llegar a 67 mil 250 nos dan fiche puntos dobles para las armas al llegar a 101 mil 460 nos dan este amuleto luego a llegar a los 148 mil no dan este adhesivo grande a los 211 mil 300 nos dan este emblema a los 297 mil 350 nos dan la tarjeta de visita debe láser a los 414 mil 350 nos dan esta ficha puntos dobles para el pase de batalla y por último cuando lleguemos a los 573 mil 500 nos van a dar este camuflaje es el que ustedes ahorita están viendo en pantalla el evento nos pide menos de la mitad de los puntos que nos pedía anteriormente en el camuflaje de magma puede ser de que obviamente como flas de magma era mucho más bonito mucho más llamativo y por eso pedía más puntos o es que estos montos también están bujeados como ocurrió con mamá recuerda que al principio del evento para poder llegar a camuflaje magma nos pedían que si 400 mil de experiencia y ya cuando lo acomodaron eran un millón 200 pero en este caso yo creo que si las cifras están bien porque el camuflaje no es dinámico como pueden ver ya por parte de cosita queremos tener en cuenta y nosotros buscamos con el operador a tren cada vez que terminemos una partida nos van a dar automáticamente 2500 experiencia adicional este operador lo pueden conseguir en la tienda por un lote que cuesta 2400 gente que le estoy mostrando a continuación obviamente nos trae el operador a tren una mc w con trazadoras la w cp suar también con balas trazadoras remates que los remates y los vi en las redes sociales y están muy finos yo no sé hasta cuándo no vamos a poder ver los remates en el menú lo tenía los calos y antiguos y en esto todavía no lo aplican pero va también nos trae una pantalla de carga una pegatina un emblema una tarjeta visita y un amuleto de armas ustedes quieren pueden adquirir este lote pero si me piden mi opinión en general no necesariamente lo tienen que comprar para poder terminar el evento no me parece fundamental usted jugando normal llegan sin ningún problema de todas formas en el canal le he subido dos vídeos que explican cómo conseguir la experiencia súper rápido el primero es en saqueo en nurkistán pero que tienes que hacer es farmear dinero piense haciendo contratos o luchando cajas y luego ir a la tienda y comprar full placas esto te asegura casi que termines una partida ganando 60.000 de experiencia y también tengo otro método pero en bloqueo en bundle es ir lanzando granadas de señuelo donde están los enemigos e ir reabasteciéndote estas granadas abriendo cajas y usando la mejora de campo caja de municiones con esto puedes tener un ciclo rápido de esta granada señuelo y también quedándote los puntos que tú tienes que tomar en bundle en bloqueo ganas experiencia cada cinco segundos más o menos entonces si haces estos métodos vas a ganar experiencia súper rápido personalmente camuflaje no es que sea el mejor pero ya que es gratuito siempre es bien recibido y llegar a los 533 mil experiencias que nos piden no es súper difícil entonces seguro llegamos facilito otra cosa y si les tengo que decir es que como ya saben los desafíos semanales cambiaron si no vamos a la semana 8 podemos ver que al completar cinco desafíos semanales vamos a adquirir este proyecto de arma de la mtz el proyecto arma me parece súper bonito y más si lo tenemos sólo haciendo unos cuantos desafíos semanales de verdad si les recomiendo que vayan por él porque está súper bonito entonces nada si ustedes sólo juegan battle royale pueden hacer estos desafíos que son súper sencillos en botín y así van a tener este proyecto de arma de igual forma si ustedes los hacen en zombie o en multijugador también pueden pero si sólo tienen guardas les recomiendo que entren en botín que para mí ese es el mapa perfecto para poder formar todos desafíos y la experiencia si tienen ficha de puntos dobles de nivel general lo podemos hacer sin ningún problema pero yo les recomiendo que hagan eso cuando sientan que no van a poder llegar a terminar el evento o sea imagínense les queda un día y aún le falta como 100.000 de experiencia ahí sí podemos usar ficha punto doble para poder llegar al camuflaje porque si le soy sincero no pide tanta experiencia como ocurría con el camuflaje magma y nada eso sería todo espero que les gustó el vídeo recuerden darle like suscribirse a la campanita y nos vemos la próxima chau chau y